Nadie sabrá lo que viví Nadie sabrá que sufro Oh, Sasu, aligérate Canta algo que sea más rítmico Qué pequeño el mundo es... Oh, no, todo menos eso Tengo un montón de ricos cocos, tílidi Ahí están en fila, míralos Grandes chicos, tan enormes como ves No tenía que hacer esto con Mufasa ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nada Conoces la ley Nunca vuelvas a mencionar ese nombre en mi presencia Yo soy el rey Sí, señor Digo, Alteza Solo quería puntualizar las diferencias en su real desempeño Oye, jefe ¿Qué quieres esta vez? Tenemos una queja Yo me encargo de esto Scar, no hay comida, no hay agua Sí, y es la hora de cenar y no tenemos ni un taquito Ya saben que es obligación de las leonas buscar la comida Y no traen nada Oh, cómanse a Sasu Oh, no les agradaría Mi carne es dura y sin sabor Sasu no sea ridículo, solo necesitas algo de ajo Yo creí que sufríamos con Mufasa ¿Qué dijiste? Dije que con Muf... Que con Mufasa Bien Ahora lárguese de aquí Sí, pero hace hambre ¡Fuera!